Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar, ni pasar a una familia... Amigos y amigas, les saluda la hermana María Julia del Hospital Divina Providencia, que atiende a enfermos de cáncer desde hace 52 años. En este camino de la enfermedad, nuestros pacientes necesitan mucho amor y muchos cuidados. Es muy grato anunciarles que Roberto Delgado y su orquesta, la Banda Oficial de Rubén Blades, nos visitan desde Panamá. Y junto a Matices de El Salvador, se solidarizan ofreciendo un concierto a beneficio de esta institución. El día martes 9 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Presidente. Les esperamos para compartir un concierto de alto nivel musical y artístico. El cáncer abre puertas y una de las más importantes es el corazón de cada uno de ustedes. Les esperamos a que nos acompañen ese día y muchas gracias por colaborar con el Hospital Divina Providencia.